Vida, pan, traballo, vida, pan, traballo, pan, traballo, pan, traballo, pan. Pagaré la mi deuda. Pagaré la mi deuda. Pagaré la mi deuda. Pagaré la mi deuda ... ... La India La miles de las vidas ... ... Bernier Ramírez Benavides Bernier Ramírez Benavides Bernier Ramírez Benavides Muerto a los días del desahucio de la calle Independencia de Ubieu Peso de esa culpa y es como una piedra que cae enriba de nos enriba de nos enriba de nos enriba de nos ¡Enriba de nos! ¡Enriba de nos! ¡Enriba de nos! ¡Enriba de nos! ¿Quién nos llama esa culpa? ¡Asturias! ¿Quién te llama esa culpa? ¡La ciudad no puede llamar esa culpa! ¿Quién te llama esa culpa? 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 ¡Pueblo de Asturias! ¡Venga a llamar esa culpa! ¡Llama! 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 ¡El perro venía! Ya vaya esa culpa Ya vaya esa culpa ¡Goliam! 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 ¡Goliam!